Ok mis amores, lo primero que yo uso siempre es mi pesa, eso ya lo saben, voy a utilizar este recipiente cualquiera y voy a prender la pesa para que marque aquí en cero. Yo siempre desayuno estos pancakes que son unos, o puedes hacer los waffles igual, ahorita los vamos a hacer como waffles, estos son de buttermilk y estos tienen, déjenme si no me equivoco, 14 gramos de proteína, así que estos me gustan muchísimo y lo que yo hago con esto es la preparación normal y típica que es poner este 56 gramos, 56 gramos de mi pancake y bueno este es un desayuno fácil, nutritivo y super, super, super rápido de hacer. Así que bueno ahorita no me voy a poner a explicarles esto del procedimiento de cómo hacer esto porque es súper fácil. Este te dice que pongas si quieres agua o si no leche pero yo lo hago con agua, bueno aquí me pasé, como que sí, como que no, ustedes ven está en 56 y luego se pasa 57. Entonces aquí lo que voy a hacer es poner agua y voy a usar una maquinita que ya les voy a mostrar para hacer mis waffles. y lo siguiente que voy a hacer es voy a usar cuatro huevos pero de estos solamente vamos a usar este la clara, igual prendo mi pesa más o menos como cuatro huevos, son alrededor de 125 a 130 gramos de clara, entonces solamente vas a poner lo que es la clara del huevo. ¡Listo! ¡Gracias! que como pueden ver aquí son 126 gramos son como 125 o 126 gramos y este me gusta muchísimo poner sal, sal de ajo utilizo estos condimentos de aquí que son los pongo un poquito para que como que le den un poco más de sabor este, al al huevo, si es que quieres hacerlo y poner otras cosas como jamón y eso, guíate en los macros, a mi me gusta muchísimo esta sal, es una sal marina y es rosa, esta es muy muy saludable, este no es como la sal normal, así que bueno esto es básico, un huevo que es solamente la clara y este si es que quieres puedes ponerle o adherirle cualquier otra cosita pero bueno, por el momento lo vamos a dejar ahí y después te voy a mostrar con que este, me gusta comerlo y bueno, lo que sea, así que vamos a poner el huevo en el sartén y les voy a mostrar la maquinita donde hago los waffles, ok? el huevo, utilizo este aceite de oliva que es un aceite que es cero todo, no tiene grasa, no tiene carbohidratos, no tiene absolutamente nada y lo pongo un poquito en el sartén este, ahm vas a dejar que el sartén si es que te gusta, que se caliente muchísimo o no, pero bueno, a mi no me gusta que esté muy caliente porque tengo miedo de que me salte algo por ahí me quemó entonces, este, ahí vamos a dejar que se haga nuestro huevo y vámonos al waffle ok, esta es la maquinita que utilizo para hacer este, mis mis waffles y este es el aceite que utilizo así que lo único que hago es poner aquí y poner en la parte de arriba porque esto tiene como una tapita, este entonces, como ya espero que se caliente, aquí está nuestra mezcla, la que hicimos antes y lo único que vamos a hacer es ponerla en el en este aparato para y me voy a ayudar con esta paletita que la amo, que es como una piñita y este lo que voy a hacer es poner mi mezcla pongo mi mezcla en un lado aquí suelen salir dos este, no tienes que hacerlo muy, muy grueso tampoco y pongo mi segunda mezcla aquí como les dije utilizo esta cosita para que todo lo que tengo aquí en el bowl este, pueda ponerlo encima de de este aparato que no sé cómo se llama no, solo sé que es para hacer waffles y a veces hago hasta sándwiches aquí entonces cuando ya esté listo esto lo único que vas a hacer es lo dejas ahí y lo vamos a cerrar ya está súper viejito de tanto que lo utilizo y lo vamos a cerrar y lo vamos a dejar ahí mientras tanto vamos a irnos a nuestro huevo y como pueden ver ya estamos este casi listas con nuestro huevo y vamos a dejar amo estos sartenes me gustan muchísimo son de esta marca se fall y me gustan bastante porque aquí no se pega nada hasta incluso no puedes hacerlo con nada de aceite y y las cosas o sea no se te pegan este quedan muy bien muy bien miren es súper súper este eso que ven ahí se despega facilísimo o sea no se pega absolutamente nada así que mientras está todo esto listo este les voy a mostrar una salsa que yo pongo aquí en el huevo ok esta es la salsa disculpen el mega bote pero esta es la salsa que yo le pongo a mi huevo también tiene unos excelentes macros les voy a decir rapidísimo no tiene nada de grasa tiene este en 30 gramos tiene 2 gramos de carbohidrato y menos de un gramo de proteína pero es súper súper rica me gusta muchísimo este es mild eso quiere decir que es medianamente picante y esta es la que pongo en mi huevo así que vamos a terminar de hacer este desayuno rico fácil y saludable ok mis amores es así como nos queda este nuestro desayuno aquí tenemos los waffles aquí tenemos nuestro huevito y como les decía y les mostré antes la salsa que voy a poner ahorita en mi huevo es la que les les mostré esa como como salsita roja y bueno más o menos como 4 cucharitas de estas son 30 gramos este es lo que yo pongo aquí en mi huevo y este quiero mostrarles también que utilizo esta miel esta miel de aquí y también utilizo esta mantequilla que son súper súper este buenas porque no tienen grasa no tienen carbohidratos no tienen nada así que tú puedes poner la cantidad que te guste este yo pongo en mis waffles lo pongo así me gusta mucho poner muchísima de esta mantequilla y este también me gusta muchísimo la miel así que este pongo encima de mis waffles y este es mi desayuno puedes acompañarlo con café o con la bebida que tú quieras a mí me gusta muchísimo el café así que este yo suelo tomarlo con café este y un café básico hecho en la en la cafetera este y listo este es mi desayuno este saludable rico y súper rapidísimo de hacer espero les haya gustado muchísimo si es que quieren ver más recetas saludables y súper fáciles denle like a este video compártelo con tus amigos y nos vemos en la próxima besos bye